No hay en este momento ningún indicio, cierto, de que lisa y llanamente, como una simplificación, nadie esté pensando, por lo menos no hay ningún proyecto en la legislatura que dé cuenta de que haya intenciones de trasvasar así, lisa y llanamente, nuestra caja a la órbita del ANSES. Entonces, entendemos que la alarma o esta situación de preocupación de la mayor parte de los trabajadores tiene que ver con la firma de un convenio bilateral de financiamiento del ANSES al IPS. Y bueno, estamos parados aquí en este momento ahora con un IPS deficitario que requiere de asistencia financiera. Lo puede hacer solicitando este tipo de, firmando este tipo de acuerdos bilaterales con ANSES que están previstos en la ley. Pero lo importante acá es que nosotros, como organización de trabajadores, con otros sindicatos también, de hecho, se ha solicitado en el día de ayer una entrevista con la Ministra de Trabajo, el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, con el propio presidente del IPS, Eduardo Santín, con el que ya sostuvimos una entrevista, para fijar nuestro posicionamiento, que es el de siempre, el de la defensa de los derechos de los trabajadores y de nuestros jubilados, y de la defensa en particular para nosotros del régimen previsional docente. Muy importante también que los trabajadores y los trabajadores de la educación sepan que para nosotros es irrenunciable la defensa de los derechos previsionales en este caso. Y que nosotros, la verdad, vamos a apoyar todas aquellas iniciativas y políticas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que tiendan, que contribuyan a mejorar esta ecuación entre trabajadores activos y pasivos. O sea, que tiendan a recomponer la situación del IPS que supo ser superhabitario. Bueno, ¿los afiliados han ido acercando inquietudes a lo largo de este tiempo, a lo largo de que se estuvo charlando el tema? Ha habido algunas, te diría, publicaciones bastante irresponsables en ese sentido. Por eso lo que estamos tratando de hacer es que sean los propios funcionarios de gobierno que están al frente de los distintos organismos, que expliquen y expliciten cuál es el rumbo. Si bien no hay, como te decía antes, ninguna iniciativa legislativa en relación a modificaciones en nuestras condiciones de acceso al beneficio jubilatorio, Bueno, cada vez que se habla del tema del IPS, a pesar de que es una simplificación grosera lo de pasar al ANSES, pero bueno, genera inquietud porque es un tema obviamente muy sensible. Entonces, por un lado, tratar de que el Gobierno Provincial sea claro respecto de la preservación de los regímenes especiales y del sistema previsional integral en la Provincia de Buenos Aires, y por otro lado también las organizaciones sindicales, todas haciendo saber que estamos muy atentos, vigilando, digamos, en el buen sentido, cuál es el rumbo de los acontecimientos. La verdad que esta situación de pandemia en la que es bastante más compleja, o sea, se, digamos, cobran otra dimensión, ¿no?, todas estas cuestiones que son parte del conjunto de los derechos de los trabajadores.